Te lo le lo like, 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 te lo le lo le What you gonna do, si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Te lo le lo le Que me tratas feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste, mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram pam 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 No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram pam 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 Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa'o carajo te sirvió Ya te pelamos la banana, usted tuvo una rina en frente pero no la dio Aquí estás heavy, la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste, se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, tienes una pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escribas, ya yo tengo pareja Estás viendo todo, estás aquí Están haciendo fila, estoy listo pa' mí Quieres negarlo, lo sé y entendí Estoy mejor sin ti, y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada De nada me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva en la disco a pelear DJ sube el oh, 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 sube el oh, oh Que esa música me encanta DJ sube el oh, 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 sube el oh, oh, oh ¿Por qué? Ram, ram, ram Ya tú sabes, te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes, amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se rebeló Gracias por ver el video Gracias por ver el video